Bienvenidos a mi canal, cabronas, su amiga Viviana. Uy, a ver cómo es. Se parqueó muy cerquitas. Ok, cabronas, ya me acaban de sobar. Dice que estoy un poquito inflamada, que tomé mucha agua. Y pues me dio una botella de agua, cabronas. A ver si puedo grabarla otra vez que venga. Es que apaga la luz y tiene todo este relajado y la música. A ver si grabo un pedacito, porque a veces estoy así acostada. Pero acompáñame, cabrón, un día conmigo. Y estoy sola, eso. Siéntense aquí, póngansele el cinturón de seguridad. Y agárrense la tanga y los calzones, cabrón. Ok, en primer lugar, vamos a ir a pagar la renta, cabronas. Ok, porque pues, si no me van a correr y van a sacar mis cosas. Entonces vamos a ir a pagar la renta. Tengo que mandar mi renta por correo, ya es el primero. Usualmente lo hago antes, pero pues, ay, ayer era domingo, cabronas. Entonces voy a ir a pagar la renta. Voy a hacer un cheque y después voy a mandarlo por correo. Y después voy a ir a comprar un poquito de mandado, porque no tengo tomates. Entonces asosieguense o me las asosieguen. Cabronas, estaba viendo mi video que hice hace rato, porque hice un video haciendo ejercicios. Y una señora me dijo, ¿de qué sirve que promuevas productos? Porque yo promuevo productos para la salud. Pues aquí les va, cabronas. Los productos que yo promuevo son para la salud. No tienen nada que ver con los cirujanos. Un cirujano te ayuda a moldear y a ponerte como Barbie. Los productos te ayudan para tu salud, para desintoxicarte, para ayudarte con tu problema del colesterol, diabetes. Un cirujano nunca va a poder desintoxicarte tu hígado, tu riñón, tu páncreas, tu intestino. Un cirujano no te va a ayudar a ir al baño. ¿Sí me entiendes? Si tú te extriñes, tienes problemas de salud. Un cirujano se enfoca más en el cuerpo, en el físico. Es algo estético. Los productos que yo promuevo, por eso me da risa, cabronas, que la gente dice, ¿de qué sirve? Es que los productos no son cirugías. Los productos te ayudan con tu salud. Los cirujanos te ayudan con tu cuerpo físicamente para verse físicamente mejor. Un producto no te va a poner el cuerpo como Barbie. No te va a poner las nalgotas. O sea, sí te ayudas si tomas proteína con tu masa muscular. Sí, ahí tiene la maca. Pero pues la gente quiere usar productos y ya. Quieren que uno se vea como Barbie. No, cabronas. ¿Cómo vas a comparar un cirujano plástico de estética con unos productos para tu salud? Pues, es muy diferente. Un cirujano no te va a ayudar con tus nervios, con tu ansiedad. Aunque tengas un cuerpo bonito, para eso hay productos naturales para tu ansiedad. Pero bueno, cabronas. Es de más. Pues, yo pienso que he sido muy honesta y muy transparente y soy muy honesta. Y aunque me haya operado, cabronas, no quiere decir que me voy a quedar flaca. Simplemente me tengo que mantener haciendo ejercicios y comiendo saludable. Porque si no, me voy a ver más marrana. ¿Sí me entienden, cabronas? Entonces, no se equivoquen, lo vuelvo a decir. Más porque uno se cirugió, no quiere decir que me voy a quedar como Barbie o me voy a quedar mi cuerpo así. Hay que mantenerlo cuidándose, cuidándose, cabronas. No somos de plástico, somos humanas. Si uno no se cuida como yo, pues me voy a poner peor de lo que estaba. Entonces, hay que cuidar la boca que le metemos al cuerpo. Porque yo, la neta, como mucha comida grasosa, cabronas. Es un dulce, que cabronas. Para la renta. Para la renta. Ok, cabronas. La renta pagada. Ahora comprar tomates, comprar tortillas, leche y cocidas ahí. Yo que ocupo, agarré una bolsa de Shein, cabronas. A lo mejor les enseño lo que agarré. Estoy esperando un pedido de unos zapatos, unas botas que compré, pero no me han llegado, cabronas. Pero, sí, usualmente lo que yo hago, no salgo mucho yo. Los únicos lugares donde a lo mejor salgo es el correo. Se quisieron meter a robar y quebraron todas las ventanas. Entonces, yo vengo mucho al correo, porque tengo un correo, un P.O. Box privado. Porque siento que me llegan mis cosas seguras. Y luego tengo, voy a la tienda cuando ocupo como mandado. Son los únicos lugares, pero así a salir hacia las tiendas. Entonces, iba a ir a la Ross, cabronas. Déjenme saber si quieren que haga un video en la Ross, así viendo lo que encuentro y así. Algo diferente, cabronas. Porque estoy mucho en la casa, pero tengo que aprovechar cuando jodela se va a la escuela y el checho. Porque a veces, pues, como ahorita, tengo que ir a comprar como cosas que ocupo. Comida y flaco pa' lonche y cosas así. Paga mi renta. Pero vámonos, cabronas. Me voy a poner mis lentes, eh. Una seguidora me los dio de Guadalajara. Saludos a la gente de Guadalajara. Vamos a ver. Bien nublado. Vamos a ver. Una carreta. Voy a agarrar una chiquita para no agarrar muchas cosas. Es lo que digo y agarro de más. Cabronas, ya llegué a la tienda. Vine a la Auversense. Estoy cerquita del Safeway, pero como ya viví muchos años por acá, pues me gusta venir a Auversense. Conozco a la gente y me gusta aquí. Y vamos a venir rápido a ver qué agarramos. Espero que no agarre de más. ¿No les pasa, cabronas, que uno viene a la tienda y agarra cosas de más? Quiero hacer videos. Quiero empezar a hacer videos todos los días para que ustedes me conozcan, cabronas. Porque hay mucha gente que te juzga por cómo te ves y realmente no saben quién es Viviana Ochoa, cabronas. Soy una persona, me considero una muchacha muy normal. Un poco loca, cabronas, pero de buen corazón. So, déjenme saber si quieren que haga videos todos los días de vlogs o tan siquiera limpiando. Este señor se me queda viendo como que le debo dinero. No les pasa, cabronas, que ustedes van a la tienda y agarran de más. Pero vámonos porque tengo que hacer de comer, cabronas. Sí, sí, hago de comer aunque no creen. A ver, cabronas, a ver qué encuentro para mí. Que ahí estaba comprando muchos de estos como para, si me quiero cuidar de lo que como. Este es pollo, papa y brócoli. Están muy buenos, cabronas. A lo mejor, pero lo caliento y me gusta esto mucho. Siempre fíjense cuándo se vence. Pero agarré por tres días para no comer mal, cabronas. Estos son fresas tan cariñosas, eh. Voy a comprar manzanas, bananas también. Quiero bananas, voy a comprar estas. Pues en mi malteada. Voy a hacer de comer, pero voy a llevar bananas, cabronas. Voy a agarrar tomates, cabronas. Yo digo que voy a comer. Aquí en mi casa comemos muchos tomates. ¿Qué es, cabronas? Los nopales. No había visto que venden nopales aquí, pero venden nopales. Vamos a ver, cabrón. Jodelia me pidió unas donas. Estas me gustan y estas. Oh, my God. Viviana, tu figura, cabrona. Jodelia me pidió unas. Solo le voy a comprar unas a Jodelia. Ahora, siempre uno le echa la culpa a los chiquillos, ¿verdad? A los Jodelios. Ah, y voy a comprar esto porque me pidieron. Ok, cabrona. Sí les dije que estaba como interesada mucho en las velas. Para que oliera bonita la casa. Aunque uno limpia a veces, pues no huele bonito. Se va ese olor cuando uno trapea. Y estas velas, cabronas, me gustan mucho. Huelen bonitas. Y huele casi toda tu casa. Esta la usé la otra vez y me gustó. Hay una que uso que es roja, pero no es esta. No la tienen. Pero me voy a llevar por mientras. Pues yo fui, cabronas, al Bath Body Works. Yo fui a comprar velas. Pero la prendí y no. Me gustaron más estas. Y en la Bath Bath Body Works. Yo casi no voy, pero estaban a $8.99. Y no me gustó. No me gustó porque no se olía mucho la casa. Pero compré solo dos porque quiero. Me gustan mucho las rojas. Pero no la tienen. Sí, cabronas, ya salí y agarré cosas que según no iba a agarrar. Y así pasa con la calabaza. Fíjense, cabronas. Pero es que el flanco va para trabajar y a veces se le antoja como sabritas, galletitas. Y luego a veces, joder, la quiere llevar a la escuela o el checho se le antojan cosas. Y por eso he estado agarrando como de estas cajas. Como bolsitas de galletas, de sabritas. Vérense, cabronas. Me están viendo. Como diciendo, ¿y esta con quién habla? A veces cuando uno graba, cabrón, la gente piensa que uno está hablando sola. Siempre me pasa, like, ¿con quién está hablando? Eso, o piensan que ya ando hablando con alguien por teléfono. Últimamente sí he estado comprando como juguitos. Pero yo pienso que voy a ir a la casco porque dicen que es mejor, cabrónas. ¿Ustedes qué dicen? Yo casi a la casco no voy, cabrón, a la neta. Checho me pidió leche porque le gusta tomar un vaso de leche. Y también agarré una. Ya fui a agarrar las cosas. Y ahora, bajar las cabronas. Se pasan de veras. Por eso no me gusta a veces venir sola porque ando en chinga y no traigo ni la faja. Me la tuve que quitar porque me estuvieron sobando. Y me dijo la muchacha que tome mucha agua. Porque cuando te dan tus masajes pincéticos, o sepa la madre cómo se llaman, tienes que tomar mucha agua porque cuando meas, te quita las toxinas de... Pues te ayuda mucho tomar agua, cabrónas. Entonces, tengo que tomar agua. Sí he estado tomando, pero cuando salgo a la calle no me gusta porque luego ya ven que uno tiene que andar meando, meando. Es lo único que no me gusta, pero trato de tomarme mis siete botellas antes de la noche porque luego uno anda meando la noche. Y a mí eso, bien dormidota y luego tener que... Eso, me meo en los pinches pantalones. Cabrónas, estoy en el TikTok haciendo un video. Ahí están estas cabrónas que están aquí. Miren, cabrónas, estoy en vivo en mi TikTok con las cabrónas que me andan saludando. Ok, cabrónas, ya llegué. Y la fresa anda en chinga y la estrella anda ya en chinga también. Pero tengo que hacer mis cosas, cabrónas. A veces siento que el quehacer nunca se acaba. Y luego dicen, no hiciste nada. Entonces, ay no, cabrónas. Pero bueno, ahorita regreso, cabrónas. Porque voy a pensar qué voy a hacer de comer y les voy a enseñar lo que me llegó de Shane. No sé si me lo voy a medir. Pero estas paletas están bien sabrosas, yo sé, cabrónas. Pero te puedes dar tu gustito. No estoy a dieta. Simplemente, miren, elote. No estoy a dieta, cabrónas. También como chucherías. Aunque debería de cuidarme. Pero no estoy a dieta, yo no creo en dietas. Yo nomás creo en comer saludable, tomar mucha agua, tratar de hacer ejercicios. Y cuidarte y ya. Bueno, cabrónas, las quiero mucho. Puse frijolitos de la olla. Tengo que lavar los trastes, cabrónas. Porque compramos carne de ranchera y la voy a hacer. Entonces, estoy haciendo esto. Y les voy a enseñar lo que me agarré en el Shane, que ni me acordaba, cabrónas. Entonces, ya recogí el cuarto un poquito. Y me voy a aplastar. Tengo que lavar la ropa. Ay, no, cabrónas. Ok, cabrónas. Tararara. Voy a enseñar lo que compré. No sé si me lo voy a medir. Me da hueva, cabrónas. No ven que hice ejercicios. Bueno, voy a enseñar. Ah, me compré unos jeans, cabrónas. So. Me acordaba que me había comprado una camisa. Ah, entonces sí les voy a modelar un poquito, cabrónas. Dejen su like. Ah, so, síguense. Espero que estén teniendo un día chingón, eh. Como ustedes. Tararara. Me compré unos jeans. Porque, wow. Ya ven que la otra vez les enseñé. Claro, no. Yo creo que me van a quedar bien grandes. Pero quién sabe, cabrónas. Miren. Ok, cabrónas. La verdad, les voy a decir una cosa. Quiero ir al concierto de Karol G. Y no va a venir a Seattle. Y va a venir a otra parte. Un día después de mi cumpleaños. Bueno, entonces yo quiero ir a ver a Karol G. Y estos pantalones me gustan para el concierto. Algo, no sé, pero me los voy a medir. Son butterflies, lo más tienen acá. Y me voy a medir la ropa, eh, cabrónas. Dejen su like. Uy, estos pantalones me encantan. Disculpen el desmadre. Voy a mover poquito la cámara aquí. Pero me encantaron estos. Flojos. Sí me quedan. Pero siento que me quedan bien. Wow. Look at my pants. Uy, Viviana, te ves bien perruches. Y también compré unas camisas. Ahorita me agarré. Me agarré esta. Ahora sí puedo agarrar crow tops. Ay, no está muy chiquita, ¿no? Estas. Me gustó. Me gustan las caritas. Estas. Me agarré esta. Creo que está ya large. Pero ya ven que ven. Me gustó. Este es como de morado. Me gustan estos pantalones. Siren. Están chiquitos. Son camisas chiquitas. Yo pensaba que estaban un poquito más largas. Pero esta me gustó con estos pantalones. Yo pensaba que estaba más larga porque tiene el sol. Pero iren, cabronas. Dejen irme más lejos. Uy. Los pantalones. Zapatos del flaco. Porque la noche, la noche, pues. También quiero ir a ver a Bad Bunny, cabronas. Quiero ir a ver a Bad Bunny. Pero these pants. Está bonita esta. Voy a cambiarme de pantalones. Dejen su like, cabronas. O se les va a guardar. Ya saben que también están flojos. Pero bueno. Prefiero que me queden flojos. A que me queden. Ah, esta me gusta con esta camisa. A ver. Vamos a enseñar los pantalones. Bonita. Sencilla. Tan bella la Viviana. Bonita. Wow. Nunca pensé. No se me miran tan. Ay, no. Antes se miraba bien feo el pantalón, cabronas. Uh, I like this. Me gustan los dibujitos. Las flores. El sol. Porque, pues, somos como el sol. Brillamos en todas partes. Ok, cabronas. Me voy a mirar otra. Esta, pues, como traigo la faja, pues, se mira medio raro. Pero esta está bonita. Está como sueltita. Ay. Esta, pues, se mira rara porque traigo faja, cabronas. A ver cuándo me arreglo bien para que me miren bien. Pero ahorita traigo faja. Me la acabo de poner porque fui a que me masajearan. Uy, Viviana. Uy, esta camisa está bonita. Pero no con estos pantalones. Siren. Yo me puedo ver usando esta camisa como... Miren qué bonita. Siento que... Ni muy, muy, ni... Y está fresca. No sé. Con otro pantalón. Y está así. Ay, Viviana, te pasas. Es como de esa tela suavecita, cabrona. No más que... Pero me gusta. Esta camisa... Seguí, me encantó. ¿Por qué? Porque la puedes hacer más apretada. Esta la agarré porque quería una como... Ay. La tengo que cerrar, pero como traigo las uñas, cabronas. Pero ya se imaginarán cómo ha de ser. Una camisa sencillita, pero me gusta. A mí me gustan las camisas así. Que se mira así. No sé por qué. Necesito que alguien me las cierre, cabrona. Yo no puedo cerrármela, pero sí me cabe. Miren. Y atrás... Uy, Viviana. Esta me gusta. Se me hace bonita con unos jeans. Ahí está. Se me cerró. Y lo que me gusta, cabronas, de esta camisa... Es que... A veces hay gente que le gusta enseñar. O tienen las... Los melones bien grandes. Ahí está. Me gusta porque se acopla a tu... A tu pecho, Navidad. Y acá tienen la esta. I actually like this. Quisiera otro color como uno negro. Se me hace bonita, pero... Con unos jeans, cabronas. Se pasan, de veras. Seguimos, seguimos, cabronas. Pásale, pásale. Retáquese como una tanga. Dejen su lado. Perdone el pelo. Este vestido me encantó, pero lo agarré extra grande porque no tenían large. Pero a mí me encantan estos vestidos, cabronas. Ustedes saben que a mí todo lo que es... Todo lo que es este... Largo y fresco para el verano, me encanta, cabronas. Vamos a ver si ya... Sí, sí. Y... Porque vamos a ver. Porque a veces depende de la tela y... Ay. Lo que he tenido problemas, cabronas. A ver si no lo quiero. Ay, no lo quiero quebrar. Lo rompo. Lo que he tenido problemas es cuando me pongo el pantalón. Los pantalones. De la cintura. Ok, cabronas. Este vestido me encanta. Lo quería y no tenían large, pero... No se mira ni muy grande. Cabronas, este es rosita. Este es rosita. Uy, Viviana. Me queda bien, cabronas. Pensé que me iba... Y esta extra large. Pensé que me iba a quedar más grande. Siento que me queda... Y está rosita. No se ve. Ahorita me voy a arrimar el teléfono para que vean. Miren. It's like a... Un baby pink. No se ve, ¿verdad? Aquí es que no se ve. Este da grande, cabronas. De acá, de abajo. Un flojo. Un flojo, sí. Pues sí, cabronas. Sí me queda un poco grande, pero... Miren qué bonito. Si lo tuviera más apretado. Sí, miren. El rosita es baby. A lo mejor lo llevo a que me lo... Que me lo aprieten un poquito acá. Miren. Para que se mire así. Te pasas de veras. Se alcanzó un floreado. Bueno. Entonces voy a tener que ir a llevarla... A que me lo arregle. Pero me encantó. Nomás yo digo que me lo agarren un poquito porque... No me queda muy grande, cabrón. Y está largo, ¿eh? Este sí está largo. Ay, bebeada. Uy, bonita. Tan bella, sencilla su cara. Bonita. ¿Cómo le hacen las modelos, cabronas? No se burlen, ¿eh? Son como serias. Me voy a bajar el pelo, ¿eh, cabrón? Así caminan las modelos, ¿eh? Fíjense cómo le hacen. Y disculpan el del madre. Viviana Ochoa. Ni se ríen, cabrón. Uy, yo si fuera modelo... No pudiera, no puedo estar tan seria. Mi personalidad no me lo permite. Pero sí me gusta nomás... Un poquito grande, no mucho. Siento que me gusta. Me gusta de acá. Viviana, te ves bien perruchis. Nomás cortarle un poquito. Pero miren, está bonito el color. Ay, Viviana, te pasas, de veras. Te pasas de bella, de hermosa, cabrona. ¿Qué le haces a tu cara que te miras? Grande, emperra empoderada, Viviana. Eres bonita, eres hermosa. No dejas de brillar, cabrona. Tú brilla. Hasta cuando vayas al baño. Así se tiene que despertar uno, cabronas. Bueno, espero que les haya gustado este video. Agárrense, cabronas. Como les digo, las quiero mucho. Bendiciones. Dejen su like. No dejen que nadie las apague. La luz. Su brillo. Bueno, la luz de la casa sí. ¿Por qué? Porque va a salir Carolville. Yo digo la luz de ustedes por dentro. No dejen de brillar, cabronas. Y no dejen que nadie las haga sentir mal, eh. Miren, cada vez que hago un video, les voy a decir una frase nueva. O una motivación. Uh, también lo puedo usar así. Pero no dejen de brillar, eh. Y si les molesta, pues ya saben qué tienen que hacer, cabronas. Bueno, espero que les haya gustado este video. Estoy haciendo frijoles. Voy a ir a recoger a Jodelia. Me estoy tomando mi agua. Me comí una ensalada. Estoy bien llena. Me acabo de poner la faja. Deben ideas para videos, cabronas. Yo sé, cabronas, que a lo mejor quieren más videos de bromas, ¿verdad? Ay, cabronas, se pasan. Pero ni los ven, cabronas. Miren, les voy a decir una cosa. También me dijeron, ah, es algo diferente. Campea afuera. Y fui y ni miraron mi video, cabronas. A veces yo me desanimo, cabronas. O dejen su like, compartan si gustan. Y yo le hago mucho empeño a mis videos. Y ustedes saben que el flaco no hace videos. De vez en cuando sale conmigo. Pero ese video, la neta, que yo pensé que mucha gente lo iba a ver. Entonces también dicen que haga cosas diferentes. Pero pues también, pues, apoyanme, cabronas. Y las que me apoyan siempre, pues, muchas gracias, cabronas. Aquí lo que importa son las que están. Pero yo también quiero crecer mi canal, si Dios quiere. Queremos crecer mi canal. Yo quiero crecer mi canal, cabronas. Porque es de mucho trabajo. Y eso es gracias a ustedes. Ustedes no se me agüiten. Nomás. Pues no todo el tiempo es de bromas, cabronas. Yo a veces voy a... Eso de las bromas está muy difícil. Pero... Pero pues es lo que les gusta, ¿verdad? Bueno. Dejen su like. Apóyenme, cabronas. Sigan todas mis redes sociales. Y ya me voy a ir a mirar. Adiós.